Mañana martes 3 de octubre, desde las 14 hasta las 17 van a estar ocurriendo 89 talleres de género y psicología acá en la ciudad universitaria, distribuidos por toda la ciudad universitaria, destinados inicialmente a estudiantes de la Facultad de Psicología, a los de la Universidad Nacional de Córdoba y ahora por la motivación que estos talleres traen, se han inscrito un montón de gente de fuera de la universidad. Estos talleres son talleres de diversidad que van a pensar los asuntos que están vinculados a los estereotipos de género, a los micromachismos y también talleres de arte y género donde hombres, mujeres y distintas versiones de género vamos a estar trabajando temas como tango y género, el arte y el género y otras temáticas. Gracias.